Hoy vamos a hablar de un producto excelente, hoy no les voy a vender un producto, hoy los voy a asesorar. Se trata del Squir, esto es un aceite feo, una maravilla. El que monta bicicleta, el que conoce y sabe de ciclismo y sabe que es un buen producto para lubricar y lo ha utilizado, se puede dar cuenta de que le estoy hablando. Se llama Squir, es a base de cera, no contamina, no ensucia la cadenilla, la mantiene totalmente limpia, evita la fricción en los cambios y aparte de todo nos gusta ver esa bicicleta impecable y esto nos permite, ya que el compuesto en el que está realizado este tipo de lubricante se encarga de eliminar los residuos del mugre y se encarga de evadir un poco más la parte de arena, de barro y de todo tipo de condiciones. Está diseñado para todo tipo de bicicletas, tanto de ruta como de ciclomontañismo. Lo vamos a probar y cómo se aplica para que noten cómo es que funcione. Todo el lubricante se aplica de esta manera y en esta parte de la cadenilla, así. Él es blanco, la primera vez simplemente debemos impregnar bien la cadenilla y lo que hacemos es utilizar los cambios para que pueda lubricar también un poco la pacha. Recuerden que como es a base de cera, lo que él hace es como crear una capa para que proteja toda la parte de la cadena, de la pacha y de los platos. No se olviden, un buen producto que se encuentra disponible en nuestra tienda Viceport SAS en la ciudad de Pereira. No les estoy vendiendo un producto, los estoy asesorando. Es firm.